Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta comunidad hermosa que estamos armando, que me vienen siguiendo ya, somos un montón, que mandan mensajes de siempre, a ver Pepe cuando va a hacer otro video. Hoy lo que les traigo a ustedes es cómo mierda vendarse, porque muchos de ustedes empiezan los deportes de combat, hacer kickboxing, MMA, y no saben cómo vendarse, le tienen que preguntar al profesor o decirle a un compañero que les den una mano, y para que no queden como un boludo, hoy les traigo esta solución. Les voy a traer tres métodos para poder vendarse, un método para principiantes, otro método para profesionales, y otro método que me enseñó Alex Poitain Pereira, el campeón mundial de 84 kilos y ahora va a ser el próximo campeón del 93. Un método que usa solo un campeón, se los voy a enseñar, se los voy a traer este día para todos ustedes. Bueno, vamos a comenzar, la primera va a ser una venda por mano, vamos a pasar, vamos a meter, hay algunas vendas que vienen ya con este redondito y se lo van a meter en el dedo gordo, en el caso que no vengan con esto, lo aprietan así tipo como si fuese en el hombre araña, y empiezan a girar, esta como tiene el círculo, lo vamos a meter adentro del dedo gordo. Vamos a dar tres vueltas por la muñeca, uno, dos, tres. Me tiene que quedar del lado del dedo gordo, vamos a dar tres vueltas por los nudillos, uno, dos, tres. Tiene que quedar de vuelta por el lado del dedo gordo, vamos a pasar ahora, vamos a hacer, vamos a pasar de vuelta por la muñeca, y pasa de vuelta por el dedo gordo. Vamos a empezar con los estribos, vamos a vender los dedos, vamos a pasar por este lado hacia el dedo gordo, de vuelta por la muñeca, por el dedo que se meten en la nariz, y vuelve por la muñeca, por el dedo que hace fuck you, y vuelve por la muñeca, por el dedo que está al pedo. Y vuelve por la muñeca. Y algunos hacen el estribo por el dedo chico, a mi sinceramente no me gusta porque se suele correr, entonces yo hago el estribo, el dedo gordo, el índice, el, ¿cómo se llaman los dedos? Bueno, no me acuerdo, el de fuck you y el anular. Ahora acá vamos a terminarla por la muñeca, el sobrante del vendaje. Y terminamos cerrándolo acá, o en el caso que no tenga el cierre, lo metemos por adentro del vendaje. Y así es como termina, como tiene que ser el vendaje para un peleador iniciante que recién está comenzando. Ahora les voy a enseñar cómo vendarse modo profesional. Modo profesional necesitas un vendaje más grueso porque el profesional pega más fuerte que alguien que recién está comenzando. Y necesita cuidarse de las muñecas, bien de los dedos, bien de los nudillos. Entonces necesita hacerse una almohadilla para cubrirse bien los nudillos. Ya con la almohadilla y todo te lastimás si pegás como una mula como yo. Bueno, entonces comenzamos. Vamos a comenzar por la almohadilla. Metemos, puede ser por acá el agujerito este, ¿está bien? O lo podés agarrar en el caso que no tenga donde meter el dedo, lo agarran tipo como si fuese un pucho. Lo agarramos, yo no fumo, pero bueno, sé que ustedes son una manga de drogadictos, entonces... Lo meto el dedo en el cosito este, ¿bien? Y ahora vamos a hacer esto. Vamos a pasar toda la venda así, por los dedos para hacer la almohadilla. Pasamos, pasamos, tiene que quedar bastante grueso. Más o menos la mitad del vendaje en la almohadilla. Bien. Ya terminamos la almohadilla, tiene que quedar algo así, ¿bien? Con la almohadilla vamos a pasar por los nudillos. Una vez que paso por los nudillos, doy la vuelta y le doy dos vueltas para que quede bien fijo en los nudillos. Una vez que quedó bien fijo, paso por la muñeca y empiezo a girar. Hago tres vueltas como les enseñé. Paso, hago el estribo por el pulgar. Cuando hago el estribo por el pulgar, pasa por la muñeca. Y ahí termino de girarlo y de pasarlo por la muñeca, ¿bien? Le tiene que quedar algo así. Con el segundo vendaje van a hacer lo mismo que en el primero, ¿bien? Paso el dedo, paso por el dedo gordo por acá, por el pulgar, por el agujerito. Paso, doy tres vueltas. Uno, dos, tres. Queda por este lado. Voy por el dedo gordo. Después de ir por el pulgar, voy por la muñeca. De la muñeca al índice. La venda no tiene que ir, tiene que ir ajustada, pero no que me corte la circulación. Si me empiezan a doler las manos, se sacan el vendaje y se lo hacen de vuelta menos apretado. Bien, paso un estribo por el índice. Después por el dedo medio. Después por el andular. Ahí el filmmaker me enseñó cuál le decían los dedos. Porque me los había olvidado. Ahí. Y después lo paso por el andular. Paso por la muñeca. Paso una vuelta más por los nudillos. Y después que pase por los nudillos, vuelvo hacia la muñeca. Dedo gordo. Y paso una vez más por toda la mano. Ahora van a sentir un vendaje super firme. La mano, miren. La tengo, la hago de cuenta como que la tuviese muerta. Queda como un yeso. Bien. Esto es un vendaje profesional. Ahora pueden pegar fuerte y pegar duro que no se les va a doblar la muñeca. Ni nada. Bien. Bueno amigos, ahora vamos con el vendaje que me enseñó mi amigo Alex Poatán Pereira. Yo siempre veía que andaba con medias y se vendaba con medias. Y un día le dije, Alex, ¿me enseñás a vendarme con medias? ¿Por qué te vendás así? Y él me decía que no, que la media como es una tela, uno puede usarla como almohadilla. Entonces, vos así, doblándola de esta forma y poniéndote en la mano, te queda la almohadilla natural. En vez de usar cuatro vendas, usas solamente dos. Bien. Lo doblamos en dos, la media, y después lo volvemos a doblar como si fuese en cuatro. Como ponen a tu arraba. Lo ponemos en los nudillos y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos la vez pasada. Ahora pasamos por el dedo gordo. Despacito para que no se caiga el vendaje. Tres vueltas por la muñeca. Ahora, así como están, paso por los nudillos. Toman de la venda con el dedo gordo para que no se corra. Y ahí vamos a dar tres vueltas. Bien. Así, con la primera se lo pueden acomodar si quieren con los dedos, alguna imperfección o algo. Y terminamos de dar tres vueltas. Bien. Ahora paso por abajo. Y hacemos el estribo como hicimos la vez pasada. Ledo pulgar. Ledo índice. Ledo medio. Y terminamos en el dedo andulado. La repito, no paso por el índice porque se suele correr. A mí no me gusta pasar por el índice. Ahí como estamos, damos una vuelta más por los nudillos y vamos a terminar el vendaje por la muñeca. Ahí, perfecto. Quedo como el vendaje anterior, como el vendaje profesional. Sigue quedando sólido, los nudillos sólidos. Y este va a ser un buen vendaje para que no se lastime la mano. Y si le gustó el video y si lo pueden pasar a algún compañero o amigo que todavía no se sabe vendarse y para que no quede como un boludo. Con este video van a quedar como unos cracks y unos verdaderos professionals en las artes marciales mixtas.